Patrocinado por Huichocobo Este domingo 8 de octubre en el Polideportivo La Huizachera se llevó a cabo un encuentro entre Guerreros de Tehuacán y Real Puebla. Con este partido se pretende seguir impulsando el deporte en Tehuacán. Por otro lado, tanto jugadores como parte técnica del equipo piden que la afición apoye más al deporte. ¿Qué tal amigos de Tiempo de Comunicación? Nos encontramos aquí en una de las canchas del Deportivo La Huizachera, donde se llevara a cabo el día de hoy el primer partido de la tercera división entre Guerreros, Tehuacán y Real Puebla. Veamos. Nos encontramos con Javier Vázquez Reyes. Platícanos, ¿cómo ves el partido ahorita, la confrontación que tienes con gente que viene del pueblo? Pues el equipo, nosotros que sepamos, lleva también, igual que a nosotros, lleva además un empate. Y pues yo lo veo que tenemos la posibilidad de ganar. El equipo de nosotros se ve fuerte, se ve con muchas ganas y tenemos muchas ganas de ganar este partido. Estamos confiados del trabajo, pero tenemos que meterle muchas ganas para llegar a donde queremos. Sí, la verdad, pues, imitarlos a que vengan, que nos apoyen. Digo, los jovencitos necesitan de ese apoyo, ¿no? Entonces, dan lo máximo, dan lo máximo, se entregan en la cancha. Entonces, no se nos han dado los resultados, pero esperemos, se está trabajando para que se den los resultados. Entonces, pues ojalá que viniera la gente a apoyarlos, que vengan y que los apoyen mucho. Y yo creo que, esperemos que en poco tiempo se den los resultados. Sí, mira, se nos había retrasado esto por todos los acontecimientos y fenómenos que se nos han sucedido, ¿verdad? Es que no teníamos un partido oficial aquí de tercera división hasta hace ocho días. Pero hoy fue ya oficialmente inaugurado este campeonato, aunque ya sea tarde. Pues la finalidad es darle una continuidad a los chicos que ya venían presididos de dos temporadas atrás para que su formación no quede truncada, en este caso. Ya que el contador, pues el contador que es el director de Olimpia, en este caso, perdón, es el que ha impulsado más a los chavos. Ahora, la franquicia es propiedad de la Liga de Fútbol de Tehuacán. ¿Ah, sí? Bueno, pues él ya, como ustedes saben, todo el problema que ha tenido Olimpia con el ayuntamiento, pues él ya casi desistía de tener nuevamente la tercera. Bueno, nosotros hablamos con él y igual él con nosotros para que fuéramos compartidos en los gastos. Entonces, nosotros con los presidentes de la Liga, que en este caso tenemos uno que apoya mucho al fútbol, nos hacen el favor para tener ese 50% de ayuda para los chicos. Que no se quede truncada su carrera, sus soluciones, hasta donde puedan llegar. Por el momento estamos así, el 50% con el contador, el 50% con los presidentes de la Liga. En este encuentro, el empresario Huichocobo fue el encargado de dar la patada inicial. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la base! ¡A la base! ¡Guerderos! 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 Además, hizo mención que en Tehuacán hay talento deportivo. Tienen talento de fútbol y que realmente podemos sacar muchísimas piezas importantes para poder verlos debutar en primera o primera división. Yo soy fanático y me encanta el fútbol, pero de antemano lo más importante y preocupante es que no tenemos dónde jugar al fútbol, no tenemos dónde jugar diversos deportes que existen y que realmente si hubiera la iniciativa, la actividad o la acción por realmente crecer en esta área, creo que seríamos un potencial en materia de deporte. Entonces es importante en un plan de desarrollo municipal que se pueda contemplar lo que es un crecimiento en áreas deportivas y un crecimiento en áreas de esparcimiento fundamental. Además hoy teniendo un equipo de tercera división acá, que hemos visto municipios más pequeños, han tenido equipos de primera A, que de antemano sería idóneo, ideal, para Tehuacán tener un plantel de ese calibre. Un partido de ida y vuelta donde Guerreros Tehuacán obtuvo el triunfo con un marcador de 2 a 1 sobre Real Puebla.